Minecraft es un juego que, aunque tenga fallas, supo mantenerse en todo este tiempo. Se está lanzando la 1.20, así que antes de que se lance la actualización completa, vamos a repasar la historia de Minecraft. Y vamos a repasar desde el primer aldeano hasta que los monstruos gobernaron el mundo entero de Minecraft. Todo inicia cuando el primer aldeano nació. Cuando nació, ya era bastante inteligente el aldeano, aunque bueno, no han teado porque tenía ropa. Bueno, ya era bastante inteligente, lo que le sirvió mucho para sobrevivir en el nuevo mundo. El aldeano empezó a minar, empezó a picar madera. Minó piedra. Con el paso del tiempo los aldeanos se volvieron más y más avanzados. Haciendo pueblos, domesticando animales, consiguiendo comida y bueno. Todo eso lo quería una civilización. Construir casas, pueblos, todo. ¿Qué entiendes? Todo lo que hacen. Pero, así que bueno. Pero también tenían golem de hierro, que era una de sus mayores creaciones, pero no se iban a quedar tan solo con una sola creación. Otra de las creaciones que hicieron fue un Steve, pero empezó siendo un mariquito. Con un encorriente, pero no se esperaría lo que pasaría. El Steve lo único que hizo fue causar problemas a los pueblos, ya que empezó a destruirlo absolutamente todo. Arrasaba, destruía, cautizaba. Bueno, hacía tremendo lío. Así que después los aldeanos pensaron en una idea para poder detenerlos. Con la necesidad de detener a Steve, se hizo otro experimento y abrieron un portal donde llevarían criaturas de otras dimensiones a intentar detener a Steve porque estaba siendo un caos total. Los aldeanos que fueron al Nether se olvidaron bastante rápido lo que tenían que hacer así que se instalaron en el Nether, volviéndose completamente locos por el Nether. Ya que tenían un montón de recursos que les servía de bastante. Así que bueno, se volvieron completamente locos. Tanta fue la cantidad de aldeanos que se volvieron completamente locos. Así que se quedaron tanto tiempo ahí que empezó a cambiar su estilo. Ya que se volvían más violentos, empezaban a pegarse cada uno de otros y tenían un hambre insuciado. Así que dejé que estos peor eran esos del Nether. Pero eso lo afectó a un mal. Cuando salieron los aldeanos, su carne se había podrido y tenían unas ganas tremendas de comerse a las personas. Y también habían salido esqueletos y endermans y varios bichos a atacar. Y los aldeanos se fueron rápidamente a causar caos y destrucción. El desastre de los aldeanos zombies afectó a muchos de los pueblos ya que muchos de los pueblos terminaron destruidos. Y muy pocos aldeanos terminaron sobreviviendo. Así que bueno. ¡Ay no, tengo que huir! ¡Ay no! ¡Ay no, voy a huir! ¡Ay me persiguen! ¡No, déjame el zombie! Un par de grupos de aldeanos que intentaban escapar, fueron más abajo. Estuvieron excavando y excavando hasta el campo. Así que intentaron huir construido para abajo. Aunque algunos aldeanos terminaron muriendo. ¡Ay, que me zombie! ¡Zombie! ¡Ay no, 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 no! Los pocos aldeanos que lograron sobrevivir se fueron para abajo y construyeron las Strongholds. Pero siempre intentaron construir un portal de nuevo para poder ir a otra dimensión e intentar detener a la horda de zombies que habían creado. Pero no les sirvió y muchos de los aldeanos que fueron ahí terminaron muriendo y dejaron incompletos los portales. Para que miles de años después, los jugadores lo descubrieran. Microphone se sigue contando su historia. Así que aún no está completada. Este es el especial por los 100 suscriptores. Y espero que les haya gustado el video. Aunque tengan puer de fallas. Como alguna escena que se vaya a repetir o algo. Porque bueno, mi hermano, creo. Bueno, no me importa. Así que bueno, gracias por los 100 sus. Y espero que les haya gustado este video.